¡Vamos! 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 ¡Prepare! ¡Vamos! ¿Qué es la última? ¡Vamos! ¿Preparado? Vale. ¿Vale? Vale. ¿Preparado? ¡Listo! ¡No! 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 ¡Si! ¡Ya ha detrado! ¡No! ¡No! ¿Alguien? ¡No! ¡No! ¡Bien! 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 David, traer la pizarra. Elena, no, 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 que no a tu e-mail. Ah, que no se puede, no pares de grabar, que tengo. No hay parada. Es para que os lo enseñéis, por eso te lo estaba diciendo. Candela, acerca el marcador, acércalo que lo veamos y lo orienta hacia mí, perfecto. Ahí está. Que veamos. Ya está. A ver si esto se viera. ¿La moneda? ¿Eh? Que todo está en el mundo corto. Sí, 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 está bien. Hay algunos que incluso han puesto una cara ya de estar agotados. Y eso, y eso que no han hecho lo que yo pensaba que iba a ser que ida y vuelta corrieran. Y aquí ya. Bueno, pues el equipo que ha conseguido colectar más cantidad del tesoro, de las monedas, ha sido... Enséñalo. Felicidad. El... El equipo 4. ¡Bien! 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 ¡Que venga! Preparado aquí cada uno para que se vean los premios. María, ¿no? ¿Tiene ahí su premio? Sí. ¡Venga! ¡Bien! 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 Y no, hay tiempo para que venga el equipo! ¡Bien! Y, no, y te hacemosatics. Ahí. Y Ink Jump! Ese es el equipo 4 y todo. Equípo en 2ª posición. Ese es ese conjunto equipo. NO, equipo 1, perdón. Espíritu 1. Espíritu 4, tegewiro de la ola. Par asphalt. Ajá. Venga, ensañad el diploma, ensañad diploma. Aquí, aquí. Los otros no han podido ni llegar aquí. Enseñadlo aquí, aquí, ahí, eso. Venga, muy bien. ¿Pero qué ha quedado ahí, ahí, con el equipo 3, equipo 2? Venga, vamos al equipo, venga, que se vea ahí. Venga, Lucía, enséñalo, enséñalo ahí, que se vea. Perfecto. Los otros es que no han podido ni llegar aquí de agotados que están, ¿no? ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Claro, la que salga ahí delante! Vale, ahora otra cosilla. Ahora, antes de ir... Escuchad. Antes de irnos quiero que cojáis una cartulina de estas de color azul y la metáis aquí, si os ha gustado, y una de color rojo si no os ha gustado. Y luego, aparte, pasaré por el grupo un formulario que tenéis que responder hoy. ¿Vale? Para... Veamos cómo ha aparecido la fila. Vale. Muy bien. Venga, a ir cogiéndola esta. ¡Robo, robo! ¡Hace un robo! A ver, no. He hecho... No, ya es mentira. A los árbitros. Irene, pero se te ha visto ahí con una cara ahí, que necesitas entrenamiento, ¿eh? No, es que yo podía que me ha gustado, pero con matices. Necesitas entrenamiento. Con poquitadas, necesito unos pulmones nuevos. No hay ni unos robos, no se ha mentirado. Andrés, no me ha llegado a marcar la lista, no había llegado tarde. ¿Sancionado? ¿Me ha quitado? Perfecto. ¿Habéis votado todos? No, yo he votado. ¡No! ¡Hay que votar! Me da igual que sea malo. A nosotros es que nos han pillado ahí. Él me ha dicho que tiene chulo robo. ¡Dani! ¿Te he hecho una robo? ¡Votar todos, por favor! La única robo... La única robo que da. La única robo que da. No olvidéis... He hecho una, Pablo. Antes de iros, no olvidéis lo de malabares. Próximo día, malabares. Pelota y ánimo para venir. Cuatro de mayo, miércoles.